Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo virtual de la Casa del Adulto Mayor en el distrito del INSEE. El día de hoy estamos volviendo otra vez a editar las clases, como siempre lo hemos realizado. Bien, y espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Comenzamos una nueva semana. Bien, buenas tardes con todos los que se conectan. Vamos a esperar un ratito ya para que se vayan conectando las personas que van a estar el día de hoy en esta clase que vamos a dictar. A ver, por favor, me indican si se escucha o no se escucha. Por favor. Sí se le escucha, profesor. Muy bien, muy buenas tardes. Bien, bien. Entonces, bueno, de verdad que estoy bastante contento porque creo que el día viernes que se hizo la actividad de cómputo ha salido bonito. Es un buen tema, espero que lo practiquen. Cualquier duda me lo hacen llegar. Me lo hacen llegar. Con respecto a la actividad en sí y a la exposición, solamente hay un pequeño detalle que quería comentarles antes de que vayamos a hacer el tema que hemos realizado. Ahora, ustedes sabrán que, por ejemplo, cuando ustedes entran al Play Store de su celular para buscar una determinada aplicación y ustedes buscan, por ejemplo, el Zoom, ya les va a aparecer varias versiones. ¿Sí? Varias versiones. Entonces, y eso es lo que generalmente sucede cuando ustedes instalan el Zoom en el Gmail, como hemos hecho el día de la actividad, ya, qué es lo que a veces pasa o puede suceder de que a veces se atracan porque no saben, no les dan las otras opciones. Miren, en caso de que no les suceda eso, ya, ustedes pueden agregar otros aplicativos en el mismo, en el mismo, en el mismo correo. También pueden desinstalar lo que han instalado. Por si acaso no les funcione, pueden instalarlo. Ahora, por otro lado, tienen que buscar, lamentablemente parece que el Zoom que yo les había indicado, ese Zoom está mal logrado, porque a veces creo que no está funcionando bien. Pero en todo caso, si es que no les funcionara, tienen la otra alternativa. Hay una alternativa que les da para instalar en el mismo Zoom, ya, que es el Zoom Meeting. Y ese posiblemente sea destinado para que ustedes lo puedan utilizar, ya. O sea, cualquier cosa, si es que, como les digo, no, no les funcione, entonces pueden utilizar el otro Zoom. Alguien me hizo una pregunta el día viernes, ya, o el jueves, creo que fue, ya, que en el caso de que pudieras instalar otro Zoom, ¿no? O pudieras instalar otro Zoom, que es lo, si se puede, si se puede, puede ocurrir eso. Bueno, algo parecido ha ocurrido. Parece que el Zoom que yo les había indicado está, está con problemas. Si es que a alguno le pasa y no lo puede llegar a instalar debidamente, ya, o ustedes lo desinstalan, ¿sí? O ustedes lo desinstalan de ahí, o si no, lo pueden dejar ahí y más abajito hay un más que para que ustedes puedan instalar un nuevo Zoom, ¿ya? Ya, ya, ya por una cuestión ya técnica que ya no está fuera del alcance de nosotros, ustedes pueden, busquen el Zoom Meeting, Zoom Meeting. Ese es el Zoom que deberían instalarlo, ¿ya? El Zoom que nosotros manejamos, por ejemplo, para editar las clases también es Zoom Meeting, ¿ya? Entonces buscan el Zoom Meeting. A veces por la versión no les, puede ser que no les funcione, ¿ya? Y otra cosa también que les quería comentar es que cualquier Zoom que ustedes, vamos a decir, por lo menos en el Gmail, porque en otros no lo he visto, esta ventaja de poderlo instalar, si es que lo pueden instalar, instálenlo primero en un correo que ustedes creen, no lo vayan a instalar primero en su correo que ustedes manejan, si es de Gmail, no lo instalen ahí. Primero creen un correo de prueba y ahí lo instalan primero, para ver si funciona, para ver si está bien, si es lo correcto. Pero si no, ya, si no fuese así, entonces creen su correo, creen un correo nuevo en Gmail y ahí recién lo instalan, ¿ya? Eso es lo que yo les aconsejaría, ¿ya? Traten de hacerlo así. Por el mismo efecto de que no están funcionando bien las versiones anteriores. Bien, señores, entonces pasamos al tema que nos habíamos, que nos hemos quedado en el PowerPoint. Les voy a compartir la pantalla, ya, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan, ¿no?, observar, observar el PowerPoint. Quisiera saber si pueden ver la pantalla, la compartida. No se ve, profesor, solamente se ven los celulares. No sé por qué está pasando esto, de verdad. No sé por qué está pasando esto, de verdad. Uy, ahora. A ver, quiero saber si lo puedo compartir y ustedes me digan si ven la pantalla de PowerPoint, ¿ya? No, no se ve. ¿Tampoco se ve? No, no se ve. Uy, Dios, ahora. Solamente se ve exposición especial de los celulares. Ya, claro, esa es la pantalla de fondo, pero el... Sí, pero eso nomás se ve. No lo puedo ver. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Salir y volver a entrar. ¿Sí? ¿Tú crees? Salir y volver a entrar. No. Y si no regresa. Debería... Se puede ver congelado la pantalla. No, eso es lo que yo quisiera ver, ¿no? Porque no me da la opción. Es la opción más... Más rápida, ¿no? O si no... O si no, lo podemos hacer con uno de ustedes. Les doy para que ustedes lo puedan compartir. También. Algunas de las niñas que son muy tromes pueden hacer. Podría ser, ¿no? Las que hablan... Las que hablan todas las clases. Ahí está, las que hablan todas las clases. ¿Tampoco ven ahí? Ese es muy cierto. ¿No lo ven? A Ronnie nomás lo veo. ¿No lo ven? No, no se ve, pero... Está en posición especial en su lugar. Ya. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya entro, ya entro. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Bien. Ahora sí. No sé, algo está pasando, ¿no? Que no quiere compartir. Bien. En la última clase que hemos tenido de esto del PowerPoint, porque son varios temas, ya hemos estado viendo los patrones, ¿no? No sé si tienen claro esto de los patrones. Simplemente los patrones te ayudan a hacer... En un patrón es como un guía, ¿no? Y dentro de ese guía tú haces un solo trabajo, ¿ya? Y tú ya no tienes que estar haciéndolo demasiado trabajo en los otros patrones, ¿ya? Miren, vamos a hacer una pequeña exposición. Nos va a llevar algunas, algunos, de repente algunas clases. No muchas, pero poco a poco, para que lo puedan ir entendiendo, ¿ya? Voy a entrar al PowerPoint. Este es el PowerPoint, ¿ya? Lo voy a poner en chiquito, ¿ya? Este es el PowerPoint, el que estamos viendo ahora. ¿Ya? Listo. Vamos a sacarle esto de acá. Ya. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer ahora era hacer el tema de los patrones. ¿Cómo entrábamos a esto del tema de los patrones? Teníamos que ir a Vista, ¿ya? Y ahí hay Patrón de Diapositivas, ¿ya? Patrón de Diapositivas. Si ustedes agrandan la pantalla, ya, y le dan ahí, ahí le dan Patrón de Diapositivas. Buscan el, el, ¿cómo se llama esto? La, el ícono, ya, y ahí lo encuentran. Se llama Patrón de Diapositivas. Ustedes lo pueden aceptar con el botón izquierdo, ya, y ahí van a encontrar todo el patrón. El patrón, vamos a decir primero, el principal, es el número uno, el patrón número uno, ¿ya? Todos los demás que están más abajo son diseños que uno los puede utilizar, porque los patrones también te dan todos los diseños que PowerPoint te indica, te brinda. Ya, entonces, aquí en el primero, si ustedes ven ahí, tiene el patrón número uno, y tiene varios, ¿no? Como unas rayitas, ¿no? Que contienen estos patrones que están acá. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, en este patrón de acá, ya, vamos a, a utilizar o a insertar una imagen, ¿no? Una imagen, bien, lo voy a poner en chiquito para que lo puedan ver mejor, porque las mismas pantallas ocultan algunas cositas que ustedes deben saber, ¿ya? Bien, entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ponerle una imagen aquí, dentro de la pantalla, ¿ya? Lo que ustedes van a hacer para hacer eso, a ver, ¿cómo hacen para hacer ese tipo de trabajo para que puedan poner una imagen en toda la diapositiva? Simplemente, tienen que apretar el botón derecho en algún sitio de la diapositiva y ir a formato de fondo. Y les va a salir el panel del formato de fondo al costado, donde están los rellenos, ¿no? Los tipos de relleno, todo eso, bien. Entonces, vamos a ponerle una imagen, vamos a insertarle una imagen. Si nosotros le ponemos relleno con imagen, abajo hay una opción que dice insertar, ¿sí? Y insertar, entonces, vas a insertar y vamos a hacer un pequeño trabajo, vamos a comenzar a hacer un pequeño trabajo en esto de los patrones, que se llama biodiversidad, ¿ya? Es un trabajo de biodiversidad. Entonces, vamos a, vamos a, lo vamos a hacer poquito a poquito para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, vamos a poner imágenes en línea, ¿ya? Y ahí vamos a poner aves, ¿ya? Aves, ¿no? Que no me busque imágenes de aves, ¿ya? Ahí está. Hay diferentes tipos de aves, pero voy a buscar una que no sea tan, como se dice, que no, que no tenga tanto, tanta fotografía de la ave, sino que sea más natural, ¿no? Que tenga espacios más libres, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, a ver, podemos ponerle, podemos ponerle esta de los, de estas aves que están en el mar, ¿ya? O en la orilla, ¿ya? Y le vamos a dar insertar, ¿ya? Entonces, esperamos un ratito y, y esperamos a que cargue la imagen, ¿ya? A ver, vamos a ver si lo hace, está cargando, creo, ya, esperamos un ratito que lo cargue, si no lo llegara a cargar, lo tienen que volver a hacer, hay problemas con el, con el, con el sistema, ya, ahí está, listo, listo, ya. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hemos cargado, insertado una imagen al, al, al patrón número uno, que es el, la mayor jerarquía, todos los demás, todos los demás diseños están con el, con la misma imagen, todos los demás están con la misma imagen, ¿no se han dado cuenta? Entonces, vamos a hacer, vamos a comenzar con la primera, ya no con la primera, con el patrón, sino con la primera diapositiva que está abajo, o sea, con el primer diseño, ¿ya? En la primera diapositiva, después del patrón, ¿ya? Bien, vamos a darle, en este diseño, ustedes van a encontrar esto, ¿no? Donde dice, haga clic para modificar el título, ¿ya? Va a encontrar dos, estos se llaman, ¿cómo se llaman estos? De marcadores de texto, ¿ya? Uno que está acá aquí arriba, y el otro que está aquí abajo. Pero también hay otras cositas, que ustedes, después lo vamos a ver, ya, que están más abajo de la imagen. Ahí tienen, por ejemplo, la fecha, el número de página, ¿no? Y el número, el... Hola, profesor. Hola, tienen el pie de página y el número de página, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a borrar por el momento, ¿ya? Vamos a suprimir, con la tecla suprimir marcas, el demarcador, y después le das con la tecla suprimir en tu teclado, ¿ya? Para que lo borre, ¿ya? Para que borre estos, estos que están acá. Y vamos a dejar estos dos demarcadores para ponerle un título, ¿ok? Bien, vamos a hacer la primera. Esto es un trabajito, ¿ya? Que vamos a irlo trabajando poco a poco, pero quiero que lo vayan entendiendo, ¿ya? Este de acá lo vamos a poner aquí, ¿ya? A ver, admitir, ya, listo. Ya, vamos a hacer que este demarcador del texto donde dice ahí, ¿ya? Vamos a hacerle un relleno, un relleno sólido, pero en blanco, ¿ya? El relleno sólido en blanco, ¿ya? Y acá le vamos a dar, ya, le podemos poner el color blanco, si quieren. Ya, ahí le ponemos el color blanco. Ya, señalamos el texto que está acá. Ya, lo vamos a poner en negrita. Ya, algunos cambios que vamos a hacer, ¿ya? En este, en este, ¿cómo se llama? ¿Qué tienen que hacer? En este, en estas cositas que vamos a trabajar. Entonces le ponemos negrita, le cambiamos acá, le vamos a poner el, el arial. A ver, ¿dónde está el arial? Arial, arial, ahí está. Arial narrow, ¿ya? Ahí está, listo. Y tamaño, vamos a ponerle un tamaño razonable para que se vea y que no sea tan, tan grande, ¿no? A ver, cuarenta y cuatro, sí, puede ser ahí, cuarenta y cuatro, ¿ya? Y un pequeño detalle, ¿no? Ahora esto, ya, que le hemos, le he hecho algunos cambios, le vamos a dar transparencia. Miren, acá debajo de color hay una opción que se llama transparencia, ¿ya? Entonces, acá ustedes le dan la transparencia. Le vamos a poner una transparencia que sea de cincuenta y cinco, ¿ya? Vamos a ponerle acá. Si ustedes no, no lo hagan mecánicamente, sino acá ustedes lo digitan. Cincuenta y cinco, miren, cincuenta, ¿ya? Si quieres aumentarle, le aumentas, ¿ya? Con las flechitas también le puedes aumentar, ¿ya? Esa es una transparencia de cincuenta y cinco, ¿ya? Miren, ¿ah? Miren cómo ha quedado, ¿ya? Miren cómo ha quedado, una transparencia. O sea, tienen el título, ¿ya? No se ha perdido la imagen porque ahí sigue la imagen, ¿ya? Y esa transparencia te permite hacer cosas interesantes con los títulos, ¿ya? Con los títulos. Igualmente lo vamos a hacer con esta de acá, ¿no? Con esta de acá lo vamos a hacer igual, ¿ya? Lo vamos a mover para el otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿ya? Y acá le vamos a dar también, ¿no? Le ponemos relleno, ¿ya? Le ponemos color blanco, ¿no? Color de relleno blanco, ¿ya? Y acá abajo, como les digo, le pueden dar ustedes una transparencia, ¿ya? Ahí le dan. Le dan una transparencia. Si quieren que la transparencia sea débil, le pueden poner ahí más o menos débil. Y si quieren que sea más nítido la transparencia, le pueden poner, ¿sí? El porcentaje de transparencia que ustedes quieran, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, así. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí, ese sería lo que podemos ponerle acá de transparencia. Vamos a ir al otro, ¿ya? Al otro, a la otra diapositiva. También lo pueden hacer. Ahí también tienes dos. Dos diapositivas. Dos, otro diseño. Las diapositivas. Siempre acuérdense, por el momento, de borrar estas opciones que están abajo. Estos cuadros de texto que están abajo. Que uno de ellos es fecha. El otro es pie de página. Que también tienen las diapositivas. Que después ya lo vamos a ver. Y también tienen número de diapositiva. Ya. Ahí está. Entonces, acá, ustedes también tienen otro diseño, ¿no? Ustedes aquí, este diseño, también lo pueden modificar y pueden hacer los cambios que ustedes crean conveniente. Primero, cambian el relleno. Le ponen color blanco. Ahí está. Color blanco. Le ponen así. Un color de esto. Y acá le ponen transparencia. La transparencia se la ponen acá. Para que sea más interesante. Y ahí le ponen. Van a ver que dentro del cuadro, del demarcador de texto, van a ver. No van a perder la imagen. Va a seguir la imagen ahí. Pero, para que haga un contraste. Por eso es que le estamos poniendo. Estamos haciendo estos cambios para que se vea bien. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Ahí el narrow. Ya. Podemos ponerlo al centro, si quieres. Así. Ya. Bien. Listo. ¿Ve? Puedes poner el título sin perder la imagen que tape. ¿Ya? Ya. Porque nosotros antes hacíamos, ¿no? Una imagen con un fondo. Con un relleno. ¿Y qué pasaba? Ese relleno lo tapaba. ¿Ya? Tapaba la imagen de fondo que tú tenías. ¿Ya? Ahora ya no tienes eso. ¿Ya? Acá. En esta de acá. Lo que vamos a hacer. Es algo. Otro tipo de relleno. ¿Qué les parece? Si hacemos un relleno. Ya. Un relleno degradado. ¿Ya? Un relleno degradado. Ya. En el relleno degradado. Ustedes saben que la palabra degradado significa alteración del color que tú tengas. Ya. Acá tienes degradados preestablecidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le aprietas acá la flechita. Vas a ver algunos cuadraditos. No sé si lo puedan ver. Pero hay unos cuadraditos con diferentes diseños de degradado. ¿Ya? Ustedes le pueden dar. Como un. Tienen. Son diseños que tienen una iluminación especial. ¿Ya? Que puede ser así. ¿Ya? Ustedes han visto. La luz la tiene en el medio. Y más. Más opaco. Aquí al costado. ¿Ya? Más opaco. Acá al costado. Después viene el radial. ¿No? El tipo de degradado que tú tengas. ¿Ya? Ahí lo podemos hacer lineal. O podemos hacer radial. O rectangular. Vamos a ver. Por ejemplo, lineal. No sé si lo pueden distinguir. Pero más o menos. Es lo que nosotros podemos. Podemos ponerle. ¿No? A ver. Quiero que ustedes lo vean. Ahí. O si no. Uno más clarito. A ver. ¿Dónde está? O rectangular. Es así. Más o menos. ¿Ya? El rectangular. Que es así. La dirección también se la podemos poner. ¿Ya? Solamente para efectos de cómo va quedando el fondo. ¿Ya? Se la podemos poner al medio. ¿Ve? La luz la tiene al medio. ¿Ya? O sea, son tres tipos de degradados. Tres tipos diferentes de degradado. Que va cambiando un poco el diseño. De la. De la. Del relleno. ¿Ya? Degradado preestablecido. El tipo de relleno. O el tipo de degradado. Y la dirección. En este caso le he puesto una dirección. ¿No? De. ¿Cómo se llama? Que es. Con la luz al medio. ¿No? Porque tienes luz al costado. Si lo pongo acá. Ya. O si lo pongo acá arriba. ¿No? En una esquina. Ahí está. Y más abajo. Están los puntos de degradamiento. ¿No? Los puntos de degradamiento. Bien. Para que no me vaya. Lo voy a poner así al medio. ¿Ya? Bien. A ver. Acá tenemos tres puntos. En este degradado. Tenemos tres puntos. Yo le doy. Le marco los puntos. ¿Ya? Por ejemplo. Le marco acá. El que está a su izquierda. ¿Ya? Y le doy el color de degradamiento que yo quiera. Por ejemplo. Ahí. Le puedo dar un azul. ¿Ya? Ese es el punto. Del azul. Que yo le puedo dar ahí. Después. El del medio. Le puedo dar otro color. Le puedo dar. Un verde. Por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Y el último punto. Sería darle otro color. Que más o menos. Concuerde. No. Ya es demasiado. Este no. Un color más fuerte. Puede ser ese. ¿Ya? Entonces. Ustedes ahí le dan el degradado. Le dan el tipo. La dirección. De degradamiento. Cómo lo quieren poner ustedes. ¿Ya? Y abajo también tiene una transparencia. ¿Ya? Ahí le pueden dar. Como es un color fuerte. Ustedes le pueden dar. Un mayor. Transparencia. A ver. Aún cambiándole el color. Aún cambiándole el color. Ustedes pueden darle. Una. Para que sea más nítido. Ya. Le pueden cambiar. Le pueden dar una transparencia. De 70. Por ejemplo. ¿No? En donde no tapa. Si ustedes lo dejan ahí. No tapa. La. La. La imagen principal. De la. De la. De la imagen. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya? Es algo interesante. Que ustedes lo pueden ir trabajando. Para sus trabajos. Que ustedes quieran. Realizar. ¿No? Entonces. Ahí está. Él. La. La imagen. ¿No? Si quieres. Si no. Si quieres. Poderlo. Ponerlo ahí. Ya. Y lo puedes trabajar. De esta manera. Es. Interesante. Y. De repente. Lo. Lo pueden poner. Como una cosa. Especial. ¿No? Como una cosa especial. A su trabajo. Ya. Esto le digo. Yo les doy las herramientas. Para que ustedes ya. Lo adecúen. Al trabajo que tengan que hacer. Ya. Lo pueden hacer así. También. Ya. Bien. Vamos a ir al tercero. Ya. Vamos a ir al tercero. Ya. Igualmente. Vamos a ponerle un título. A nuestra. A nuestro trabajo. ¿No? Una cosa es anchar el. El cuadro de texto. Y otra cosa es moverlo. ¿No? Lo mueves. Te pones. Con el mouse. Te pones en el filito del cuadro de texto. Botón izquierdo. Sin soltar. Y mueves el título. ¿No? Vamos a poner. Tratar de ponerlo al medio. Ya. Igualmente. ¿No? Si tú lo dejas así. Bueno. Lo puedes poner otro color también. ¿No? Podemos poner. Vamos a comenzar por las letras. Le ponemos negrita. Le ponemos. Eso también tienen que ver. ¿Ah? Siempre cuando ustedes. Yo les recomiendo que cuando hagan un trabajo. Los títulos. Subtítulos. Traten de siempre. Mantenerle un estándar. ¿Ya? Un estándar de tamaño. Un estándar de color. ¿Ya? Para que no sea pues. Una diferente a la otra. ¿No? Entonces. Ahí le pueden poner. Le pueden poner color de relleno. Como ya lo tienen acá. Solamente apretan color sólido. ¿Ya? Y otro color de fondo. ¿No? Del relleno. ¿No? Le pueden poner ahí. Le pueden poner un celeste. Si quieren. ¿Ya? Y también le pueden dar una transparencia. Esto es lo más interesante que haya. Dentro de estas opciones. ¿No? Entonces las opciones. Ustedes le pueden dar. La transparencia. Y hacen. Que lo que ustedes modifiquen. En el título. No tape. No tape. La imagen que está atrás. ¿Ya? Entonces se mantiene la imagen. ¿Ya? Ya. Entonces le pueden dar. Es casi, 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 casi. Está casi transparente. ¿No? ¿Ya? Si quieres darle un poquito de tonalidad al fondo. Le puedes bajar un poquito la intensidad de la transparencia. ¿Está bien? Entonces. Acá. Eso es lo que vamos a hacer. En esta. En esta parte. ¿Ya? Vamos a borrar. Como les decía. Por el momento. Vamos a comenzar a borrar nuestros. Lo que tengamos. Lo que tengamos acá. ¿Ya? Y lo borran. Lo que está abajo. Son tres cuadros de texto. ¿Ya? Lo borran. ¿No? Con el suprimir. Miren. Acá en el subtítulo. O sea. Lo que estoy moviendo ahorita. ¿Ya? Acá. Lo vamos a dejar así. ¿Ya? Y vamos a insertar una forma. En este caso vamos a insertar un. Un. Un rectángulo. ¿Ya? A la. A la. A la imagen. A la diapositiva. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Insertar. Arriba. Te vas a formas. ¿Ya? Apretas botón izquierdo. Le hacen el rectángulo. Y vamos a hacer. Un. Un rectángulo. Que sea todo esto. ¿No? Ahí está. Mira. Tú haces una forma. En este caso. Un rectángulo. Que lo vas a tapar acá. Acá. Y va a quedar así. ¿Ya? Va a quedar así. Ahorita. Ahorita. Solamente has hecho la. La forma. Pero. Esto. Que está acá. No lo vas a poder. Ver muy bien. ¿Ya? Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es ponerle. Un relleno. Puede ser. Un relleno degradado. Un relleno con trama. ¿Ya? También lo pueden hacer. ¿Ya? Pueden hacer diferentes cosas. ¿Ya? Vamos a hacerlo esto. Para que lo vean. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Para que lo vean. Entonces. Este verde. Que está acá. Que ya lo. Ya ustedes lo. 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 Lo vieron. Ya. Le podemos cambiar el color. Que ya no sea verde. Sino que sea. Azul. O celeste. Para que. Haga juego. Un poquito. Con su. Con su. Con lo que está arriba. ¿No? Ya. Y le vamos a hacer. Vamos a ver aquí. Le vamos a poner. Uno que sea. Una. Una iluminación diferente. Ya. Puede ser así. Ya. Como ustedes quieran. Ahí está. Vamos a ponerle así. Ya. Igualito. Ya. Como hicimos hace un momento. Y le dan también. Transparencia. Vamos a ver cómo va quedando con transparencia. Miren. Yo les estoy dando las opciones. Ahora. De repente. A ustedes no les gusta esto. Ustedes lo pueden cambiar. Lo pueden modificar. Y pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran. Sin perder. Sin perder la imagen. De. Del. Del costado. Ya. Ahí está. Le pueden dar la transparencia. Con una transparencia. Que lo puedan ver. A ver. Vamos a ver. Mira. Mira. Vamos a hacer una cosita. A ver. Vente. Un degrado. Al medio. Allá. Radial. Dirección. Vamos a poner ahí al medio. Mira. Le has puesto la dirección en el medio. ¿Ve? Y ya la imagen se comienza a ver. Pero de otra forma. ¿Ya? Más. Más interesante. ¿Ya? Porque cuando tú le des más transparencia. Esa imagen que está al fondo. Lo vas a. Lo vas a poder notar mejor. Y le puedes dar brillo. Si quieres. ¿Ya? Le puedes bajar el brillo. O le puedes subir el brillo. Pero si le subes el brillo. Como que no te va a quedar muy bien. Entonces puedes hacer esto. ¿No? Puedes hacer esto. Puedes ponerle. Ponerle ahí. Ya. Y ahí. Ahora. Yo le quito la. El. ¿Cómo le quito el contorno a la. A la forma. Para que no se vea esa línea azul. Que está alrededor. Ya. Me voy a relleno arriba. Y le pongo sin relleno. Ya. Ah perdón. Sin. Sin. No es relleno. Es. Contorno. Ya. Sin contorno. Entonces le quitas el contorno. Y lo puedes poner así. Ya. ¿Has visto la diferencia? ¿Has visto la diferencia? Uno. Es con. Dándole. Relleno. Con transparencia. Y el otro. Es una forma. En donde tú le das un. Eh. Donde. Un diseño. De la iluminación. Y ahí. Le puedes poner la transparencia. Que tú quieras. Ya. Por ejemplo. Le podemos cambiar. Le podemos cambiar. El. La dirección. De la. De la luz. Ya. Le podemos poner así. ¿Ve? Se ve para un costado. Ahí ven la alita. De las. De las aves. Ya. Se lo podemos poner para el otro lado. Donde ves las piedras. Se lo podemos poner abajo. ¿No? Al medio. O arriba. ¿No? Arriba. También. ¿No? Para cualquier lado. Ustedes lo pueden poner también. Le pueden cambiar el. El diseño. Ahí. Ya. Pero en este diseño que está acá. De repente. No van a ver mucho. La. La. La transparencia. A ver. Vamos a verlo. ¿Ya? Vamos a aumentarle. Le podemos poner de frente. Cambiarle. Si. Si te demoras mucho. Le ponemos 50. A ver cómo queda. ¿No? ¿Ve? No se ve muy bien. No se ve muy bien. ¿Ya? Por más que hagas combinaciones acá. No le vas a. No se va a ver muy bien. Miren. Todo es. Depende. De lo que ustedes. De las combinaciones que ustedes vayan. Realizando. ¿No? ¿Ya? Que vayan realizando. Ustedes le ponen acá. Lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces. Ya dependiendo. De lo que ustedes. Desean. Realizar. Y qué tipo de. Degradamiento tiene. Este es el que. El degradado es el que más opciones tiene. Al momento que tú trabajes así. Estas cositas. Que les estoy enseñando. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? No tienen preguntas. Bueno. Entonces. Para. Para. Para seguir avanzando con este trabajito. ¿Ya? Eh. También nosotros. Vamos a. A utilizar ahora. Y esto lo vamos a quedar ahí. Para que quede el trabajo hecho. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Posteriormente. Miren. Acá. Hay para. En patrón de diapositivas. ¿Ya? Hay. Lo que se llaman. Insertar. Marcadores. Insertar. Marcadores. ¿Ya? Estos marcadores. Tú. Son. Porciones. Porciones de. De formas. En donde tú. Cada. 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 Marcador. Que tú puedes agregarle contenido. En cada marcador. Tú le puedes agregar un contenido. Miren. Por ejemplo. Yo le pongo acá. Ya. En la flechita. Y me va. Un montón. De. De marcador. De tipos de marcadores. En cada. De marcador. Tú. Yo le puedo poner una imagen. Le puedo poner un texto. Le puedo poner un gráfico. Le puedo poner una tabla. Le puedo poner un gráfico. ¿No? Hasta una película. Hasta una película. Ya. De repente un video. ¿Ya? O una imagen en línea. Yo le voy a poner. Por ejemplo. Una imagen en línea. Ya. Y me va a hacer como una forma. ¿No? Porque es una forma en realidad. Ya. Entonces. Vamos a hacerlo así. ¿No? Vamos a ponerlo acá. Y vamos a hacer. Esto es una forma. Aparentemente es una forma. Mira. Ya. Ahí está. Ya. Es más. Tiene el ícono. Para que tú lo puedas. Para que tú. Posteriormente. Le puedas sacar la imagen. Porque hemos escogido un. Marcador. Pero con una imagen en línea. Que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer unos. Unos cuatro. Demarcadores. ¿Ya? Unos cuatro demarcadores. ¿Cómo lo hacemos? Ya saben. ¿No? Control. Sin soltar. Y deslizan su mouse. Ustedes pueden hacer los demarcadores que quieran. Copiar los demarcadores que quieran. Miren. Ya. Podemos voltear. Por ejemplo. Le podemos poner uno así. El otro que está acá. Le podemos poner aquí. Así. Ya. Y vamos a sacar. Vamos a sacar. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está. Bien. Podemos sacarlo. Y ponerlo. En donde. Donde ustedes quieran. Es más. Pues también pueden reducir el demarcador. Ya. El marcador. Digo. Ahí está. Y sacamos otro para acá. ¿Algo ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Entonces. Hacemos eso. ¿Ya? Control. Sin soltar. Si no sale. Si no te sale. Es porque. Ya no entra más espacio. Por eso es que ya no sale. Bueno. No importa. Vamos a hacerlo con esos tres. ¿Ya? Lo puedes borrar. Puedes borrarlo con lo suprimir. Y ahí lo dejas. Ve. Ahí tienes. Dos demarcadores. Uy. Cambió. Cambió la imagen. ¿No? Ya. Porque. Les voy a. Les voy a. Primero les voy a mostrar así. Porque. Para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Ya? Ya. Entonces. Ustedes pueden cambiar. Ahora. Esto que está acá. Los. 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 Los marcadores que he puesto. Ustedes le pueden cambiar el color. Simplemente lo señalan. Ya. Son como formas. ¿Ya? Y le cambian el relleno. Por ejemplo. Le ponen. Sólido. Ya. Y el color. ¿No? Por ejemplo. Le puedes poner color verde. Ya. Acá. Este también le puedes poner igual. ¿No? Sólido. Verde. Acá. Le pones el color. ¿No? Y así. Le vas dando a cada uno. ¿Está bien? Le hagas esto. Ahora. Esto. Es bien interesante. Porque. Te va a dar. Que dentro de tu diapositiva. Tú puedes. Hacer. Diferentes. Trabajos. En cada marcador. Que tú tengas. ¿Ya? En cada marcador. Puedes poner algo. Puedes poner texto. En otro. Puedes poner un video. En otro. Puedes poner una imagen. Y así sucesivamente. ¿Ya? Acá nos vamos a quedar. Porque yo ya tengo preparado uno. Prácticamente hasta este tema. Que está acá. ¿Ya? Yo ya tengo uno preparado. Para que en la próxima clase. Podamos seguir nuestro trabajo. Pero quiero que lo entiendan. Que lo vayan entendiendo. Poco a poco. Cómo se hace. Hay cosas nuevas. La transparencia. Y también. Esto de los. De los marcadores. ¿Ya? Ya. Cosas nuevas. Que ustedes. Poco a poco. Porque si yo les doy todo de golpe. La verdad. Es que se van a enredar. Y no van a entender. ¿Ok? Entonces. Cuando tú ya. Esto lo trabajes. Una vez. Si te quedas acá. Simplemente. Cierras el patrón. Ya. Y. Y ya. O lo puedes guardar. ¿No? Archivo. Guardar como. Ya. Y. Y le das examinar. Y lo guardas. ¿No? Donde tú quieras. Ahí lo guardas. En este caso. En el mío. Y le podemos poner. Prueba. De. Diversidad. Claro. Prueba de diversidad. Porque todavía no estamos. No estamos mucho en el trabajo. ¿No? Ya. Pero. Ya. Para. Por lo menos seleccionar. Claro. Para saber. ¿No? Eso es lo que vamos a ir avanzando. Este es un pequeño trabajito. ¿Ya? Y le damos guardar. ¿Ya? Le damos guardar. Listo. Ya se guardó. ¿Ya? Bien, señores. Si tienen alguna pregunta. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya. Con este tema de los patrones. ¿Ya? Y vamos a seguir avanzando nuestro trabajo. En la próxima clase. O sea. Mañana. Bien. Profesor. Las diapositivas que no se han usado. Se borran así normalmente. Las. Las diapositivas. No. Es que ahorita. Ahorita. Tú le vas a dar. Tú le das. Para poner el patrón. Y vas a seguir avanzando tu trabajo. Ya. Yo ya tengo uno. Ya. Ya está preparado. Es lo que sirve de patrón. Sí. Estamos trabajando solamente patrones. Todavía no sabemos cómo va a quedar nuestro trabajo. Ah, ya. Sí. Interesante. ¿Ya? Bien, señores. Entonces, ya nos vemos.